¡Suscríbete al canal! 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 Y quien dice que ama a Jesús, levante su mano. Dentro, ¿cómo pude vivir tanto tiempo sin ti? No habrá oración que no sea respondida. Y la certeza en fe será traducida. Jesucristo es un Dios de victoria. Jesucristo es un Dios de poder. Es el que permanece en la historia. Al queremos siempre en antecer. Jesucristo es un Dios de victoria. Jesucristo es un Dios de poder. Es el que permanece en la historia. A Él queremos siempre en antecer. Oh, oh, oh. Vamos conmigo una vez. Si Él está conmigo. Díganlo conmigo, no temeré. No temeré. Vamos Juventud de Panamá. Vamos a hacerlo un poquito más fuerte. Vamos conmigo. Y dice. Si Él está conmigo. Qué hermoso se escucha. Si ustedes pudieran escucharse como los escucho yo, se dieran cuenta que esto pasa a segundo plano. Vamos a hacerlo fuerte una vez más. Si Él está conmigo, no temeré. No, 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 no temeré. No, 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 no temeré. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? El tema de esta biblia era no temas. Joven, no temas. Y entonces ese repetir, esa última frase de esa canción, creo que para todos significó algo y nos dejó algo muy claro en el corazón, que es no temer. No temer en este caminar. ¿Cuál es la última frase de la canción? Si Él está conmigo, no temeré. Sí. Wow, de verdad que sí. A ver chicos, si ustedes nos están viendo y también les gustó la presentación de María Esteli, si quieren compartirnos algo, recuerden chatearnos a nuestro WhatsApp, 69497986. Ahí estábamos viendo la presentación de María Esteli. De verdad que a mí también me encantó. Es por fe, es una de mis canciones favoritas de ella. Y la verdad que fue algo gratificante escucharla. Ella tiene una hermosa voz. Pero, Sebastián, tú cuéntanos qué fue a ti que más te gustó de la presentación de María Esteli. Mira, a mí me encanta el hecho de que en esas presentaciones se hace iglesia. Se hace iglesia porque María Esteli no solamente canta sola, sino que hay unos músicos detrás de ella acompañándola. Y también hay unos bailarines también acompañándola a llevar el evangelio de otra manera. Los chicos de Mercy Crew que están ahí participando de la Vigilia, la JMJ. Un saludo para los chicos. Bendiciones. Saludos. Si tienen alguna impresión, algún testimonio de la Vigilia, nos mandan por WhatsApp al 69497986. Siempre se me olvida. O sea, creo que le dije bien. 69497986. Pero me encanta cómo trabaja la iglesia junta, unida, para llevar la alegría del evangelio como jóvenes. Porque era la vigilia juvenil para la JMJ. Eso me encantó. Me encantó. Y no solo María Esteli estuvo con nosotros esa noche, sino que también otros artistas nos estuvieron acompañando a todos los jóvenes que estuvimos en la vigilia. Y uno de ellos fue el padre Ángel Alonso. Tremendo. Ah, tu favorito. Tremendo. 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 Vamos a ver un poquito de qué fue lo que nos estuvo por allá compartiendo el padre. Adelante. En medio de tantas noticias que a veces nos preocupan, hemos escuchado de una noticia que a nivel mundial ha impactado y ha preocupado a la humanidad. Sin embargo, seguimos teniendo la mejor de las noticias. Jesucristo muerto y resucitado. La tumba está vacía y por eso estamos alegres y por eso estamos contentos y por eso tenemos esperanza. Tenemos la certeza de que la muerte, el pecado, el sufrimiento no tienen la última palabra. Amén. Es Él. Amén. Es Él con su muerte y resurrección quien define nuestro destino. Por eso estamos aquí para decir, Señor, Tú eres nuestra buena noticia. La mejor noticia que hemos podido recibir. La mejor noticia que hemos podido escuchar. Vamos a cantar esta canción, se llama Buena Noticia. Y yo quiero que ustedes me vayan apoyando, ¿verdad? Con las palmas, con los instrumentos, con las manos, que son los mejores instrumentos para cantar, para alabar, para bendecir a Dios. El coro dice así. Tú no eres, Señor, fantasía, el cuento que inventó un soñador. Tú eres, Señor, la noticia que da luz e inspira al corazón. Tú no eres, Señor, la mentira que alguien por conveniencia ideó. Tú eres la verdad y la vida, la noticia que nos transformó. A ver las palmas. A ver, a ver, a ver si me acompaña con las claves. Dice... ¡Papá, papá, 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 papá! Es gracias a tu sí. A pesar de todo, del cansancio y la duda, fuiste padre de mi auxilio. Y por eso volví. Oigan, ¿qué tal si cantamos toda esta parte final de esta canción? Y por eso volví fue gracias a tu sí. A ver. Y por eso volví fue gracias a tu sí. ¡Que viva María! ¡Que viva la María! ¡Que viva la madre del Señor! ¡Que viva la humilde sierva del Señor! ¡Que viva! Y por eso, cantamos hoy... Que por el camino verdad y vida. Y creemos... Que en Señor... ¡Gracias, Señor! Ayer le dure hasta el final de los días. Y por eso cantamos hoy que puedes camino a ver la vida Y creemos en el Señor ayer, hoy y hasta el final de los días Y creemos en el Señor ayer, hoy y hasta el final de los días ¡Que viva Cristo! Bueno, con respecto a la vigilia, fue, me parece, una actividad muy interesante Entiendo que fueron alrededor de 7 mil jóvenes que estuvieron en la actividad Y es un entrenamiento de lo que será el otro año la JMJ Me llamó la atención la alegría de los jóvenes, el ambiente de fiesta Una fiesta caracterizada o motivada, no por el alcohol, no por la droga No por el placer desordenado, sino por Jesucristo Jesucristo que nos habló en su palabra Jesucristo que estuvo presente en la Eucaristía Jesucristo que también estuvo presente en el Sacramento de la Reconciliación Jesucristo que se hace presente cada día en medio de nosotros Y nos da razones para estar así alegres Con respecto a cómo me sentí cantar en la vigilia Bueno, siempre veo cualquier presentación, por decirlo así, como una misión Para mí es eso, es una misión Y bueno, para mí fue un motivo de alegría cantar aquello que el Señor me ha regalado Cantárselo a los jóvenes Porque muchas de esas canciones que yo presenté allí Las escribí siendo joven Estando en el rango de los diecitantos o veintitantos años Algunas de esas canciones fueron escritas a esa edad Entonces, que ellos la canten Para uno es también un motivo de alegría Porque siento que estoy aportando algo Y es como una misión Definitivamente aporto algo Para la gloria de Dios En la vida de ese muchacho o esa muchacha Para su caminar en la fe Y para mí fue un motivo de mucha alegría Claro, al final, como dije hace un rato Siempre para la gloria de Dios, ¿verdad? Porque somos siervos inútiles Que solo hacemos lo que tenemos que hacer En fin, pues esa fue mi experiencia Y bueno, muy contento En medio de tantas noticias Que a veces nos preocupan Hemos escuchado de una noticia Que a nivel mundial Ha impactado y ha preocupado a la humanidad Sin embargo Seguimos teniendo la mejor... Bueno, hermanos Ya quedaron... Ya quedaron... Ya quedaron... Testimonio de la música Y a la alegría del evangelio Con los jóvenes Así Eso me encanta Me encanta Gracias para Ángel Alonso Por su testimonio Me encanta la canción de la Virgen María Eso es lo máximo Gracias a tu señor Para que yo quede ¿Sabes algo que me sorprendió? Cuando canta el Padre Ángel Alonso Que al frente Había una... O sea, porque la vigilia Era enfocada principalmente En los jóvenes Claro Pero al frente Justo pegadito a la tarima Había una señora Y entonces ella estaba bailando Y cantando todas las canciones O sea, ella se las había absolutamente Todas Y la estaba viviendo Como si ahí estuviera cantando El artista de su vida Sí A mí me encanta La sencillez Del Padre Ángel Alonso De verdad Que eso es algo Que yo me digo Como que guau Es la sencillez Él entrega La música a Jesús La música al Señor La música a San María Y nos contagia pues Porque ¿Cómo se llama la última canción Que él cantó? Y por eso Ay Dios mío O sea, Dios mío No sé cantar Que no quieras No sé más sí Pero bueno Esa es parte de la letra Esa es parte de la letra Es muy importante Continúa Yo la verdad Es que hace poco Me enteré que esa letra Era escrita por él Y de verdad Que me anima Me anima mucho pues Como Su vocación Es ser el sacerdote Pero aún así Tiene la vocación Y le inspira a Jesús A seguir regalándole dones Al Señor Mediante la música Y yo me digo Con eso como que guau Fue como el dijo En el videíto Que al final Cada presentación Él la ve como una misión Exactamente Y creo que es una misión Muy importante O sea A través de la música Y no siendo un sacerdote Que él lleve Esa palabra pues A través de la música Es muy bonito La verdad Queremos recordarles A todos aquellos Que de repente Desean Compartir su experiencia O qué momento más te gustó Durante la vigilia Puedes escribirnos a través De Llamas de Esperanza En Instagram Otra vez O también a través Perdón Del 6949-7986 Si tienes algún mensaje Algún saludo Alguna crítica Que te gustó Que no te gustó De la vigilia Puedes mandarlo todo Por ahí Tu mensaje va a aparecer A través de la pantalla Así que eres bienvenido A mandarle saludos Y enviar todo lo que tú quieras A través de este número También recordamos Que estamos en vivo A través de Facebook Live Así que te invitamos A que de repente Si tienes algún familiar Que no tiene televisión O qué sé yo Está en el exterior Pues que le invites Le mandes el link De FTV Canal 5 Y ahí pues A través de ese link Nos puede sintonizar A través de Facebook Live Y en Facebook Pongan su manito arriba Escríbanos Escríbanos Por todos los lugares También recordemos Que estamos recibiendo Llamadas en vivo El 230-19-55 Para estar reviviendo Con todos ustedes La vigilia JMJ Y también vamos a estar Hablando de cita Eucarística Bueno, simplemente Recordarles a cada uno De nosotros Que nos estamos preparando Para la JMJ Hermanos Eso es súper importante Y aquí Como el pastor De las ovejas El Monseñor José Domingo Ulloa Nos dio unas palabras Para que nosotros Nos animáramos también Para poder Llevar esa misión a cabo Y poder lograrla No solamente como católicos Sino como panameños Vamos a ver Qué nos dijo el Monseñor Adelante Buenas noches Hola queridos jóvenes Vamos a dar inicio A esta vigilia De manera especial Yo quiero Que nos unamos En nuestra acción De gracias A Dios Porque el Señor Como a María Ha fijado los ojos En nosotros Yo quiero saludar A toda la juventud De Panamá De cada una De nuestra provincia Que hoy Están presentes Entre nosotros Gracias queridos jóvenes Ustedes son Ese aire Fresco Que necesita La iglesia Y que necesita Panamá Quiero nuevamente Agradecer Y que Los recibamos Con un fuerte aplauso Al Señor Nuncio Monseñor Miroslav En él Nosotros Los jóvenes Vemos también La figura Del Papa Francisco Querido Monseñor Le pedimos Que por su intermedio Pueda transmitirle Al Papa Como los jóvenes De Panamá Nos estamos Preparando Para recibirlo A él Y recibir A los miles De jóvenes Que estarán Con nosotros Y que esta noche No es más Que un preámbulo De aquella Noche Memorable Que vamos A pasar Juntos El 26 De enero Del 2019 Junto A la juventud Del mundo Y junto Al Papa También estaremos En vigilia Agradeciendo A Dios Porque Como María El Señor Ha hecho Grandes cosas Y por eso No hemos De temer Porque el Señor Camina A nuestro lado Nuevamente Monseñor Miroslav Monseñor Manuel Ocho Gavilla Muy queridos Jóvenes Bienvenidos Sean todos A este Encuentro Buenas noches Muchos saludos Y bendiciones Del Papa Del Papa Francisco A todos Ustedes Ustedes Saben Bien Que ya Todo el mundo Católico Piensa En Panamá Piensa En los Panameños Todos Todos Nos preparamos Por este Gran evento De los Jóvenes De la Iglesia Católica Joven No temas Nadie Debe tener Miedo Yo pienso Que Preparación A la JMJ A través De la Eucaristía Es mejor Manera Ustedes Saben Bien Que la Palabra Compañero Procede Del latín Companis Compañero Compañis Que significa En español Compan La gente Que comparte El mismo Pan Todos Nosotros Somos Compañeros De nuestro Señor Jesucristo Todos Nosotros Compartimos El mismo Pan Eucarístico Nuestro Señor Es para Nosotros El camino Que queremos Seguir En nuestra Verdad Que creemos En nuestra Vida Él Es nuestra Resurrección En nuestra Esperanza Entonces De nuevo Soy muy contento De estar Yo soy nuevo Saben que Hace Poco Tiempo Seis Meses Que estoy En Panamá Debo Decir Que para Un Un Seis Meses No es Poco Porque Nosotros Estamos A veces Cuatro Cinco Años Para Para Ustedes Que son Panameños Que están Todo Gracias A Dios Que están Todas Sus Vidas Aquí No es Mucho Seis Meses Para Un Un Secretario De la Anunciatura Es Años Estoy Muy Contento De Poder Estar Con Ustedes Con Los Jóvenes Que me Encantan Los Panameños Jóvenes Me Encantan Estoy Siempre Digo Al Señor Arzobispo A los Otros Obispos Yo Soy Convencido De Éxito De La JMJ Gracias A Ustedes A Los Jóvenes De Panamá Oye Muy Buenitas Las Palabras Del Arzobispo Y Monseñor Miroslav Sin mal No estoy Así Se Llaman Que Me Corrijan Por Allá Que Bueno Y A mí Lo Que Más Me Llamó La Atención Fue La Parte De Cuando Él Decía Lo Porque Eso Eso Nos Anima Saber Que Nosotros O sea No Estamos Ahí Dicando Yo estoy Aquí Por Mi Cuenta Yo Vengo Sola Sino Que Que Formo Parte De La Misma Iglesia De Una sola Iglesia Que Es la Que Funda Jesucristo Y Eso es muy bonito Un Compartir En iglesia Por Así decirlo Y Qué bonito Es Cuando tú Llegas Allá De 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 Otra De Provincia Toda La Emocion De Verlas Y Que Tantos Jóvenes Estuviéramos Reunidos Y Como También Mencionaban Fue un Momento En el Que Todo El Mundo Tenía Panamá En su Corazón Y En su Mente En ese Momento Y Ahorita Mismo Todo Joven Católico Que Va A venir A la JMJ Está Pensando En Panamá Y Qué bonito Que Pero Es ¿Cómo Estabas Tú Cuando Ibas A ir A A JMJ De Polonia En verdad Estaba Emocionada Pero En estos Días Estaba Revisando Redes Sociales Y Vi Una Página De Unos Muchachos Que Son De México Que Decían Que Ellos Ya Se Estaban Preparando Para Hashtag Panamá 2019 Y Es Como Que Oh Por Dios En verdad Si está Pasando Si está Sucediendo Hay Mucha Gente Realizado Que La JMJ Va A Ser Aquí Va A Ser En Panamá Y Mira Disculpa Que Te Interrumpan Por Ahí Me Están Preguntando Hasta Que Edad Considera Que Una Persona Para La JMJ Yo Tengo Entendido Que Uno Se Considera Jove Desde Los 15 A Pero De todos Venga Hasta Donde El Cuerpo Aguante Esas personas De que Juventud Les acumula Toda Esa locura Venga Porque Aquí En Panamá Estamos Con los brazos Abiertos Para que Todos Ustedes Vengan Acá Y No Solamente Provincias Distintas Parroquias Distintas Sino También Personas De Otros Países Aquí Están Nuestros Hermanos De Dice Mi Momento Favorito Fue La Zumba Es Un Privilegio Dar Mis Talentos Para El Señor Y Ver Cómo Llama La Atención De Los Jóvenes Y De Esta Forma Traerlos A Los Caminos De Nuestro Buen Dios Bendiciones Chicos Llamas De Esperanza Gracias A ti Caro Por Escribirnos Y Gracias Por Tu Talento Por Darlo A la Iglesia Y Por Dárselo Al Señor Bendito Sea Dios Por Eso Muchas Gracias Carolina Y Bueno Chicos Nosotros Tuvimos Buenas Invitadas En Esa Vigilia Que Fueron Las Hermanitas Religiosas Ciervas Pero Ellas También Estuvieron Regalando Compartiendo Con Nosotros En Un Concierto Que Fue A Beneficio De La Campaña Arquidiocesana En Beneficio A Nuestra Iglesia Vamos A Ver Todo Lo Que Estuvimos Viendo Por Allá Su Concierto Vamos A Verlo Desde El Centro De Convenciones Atlapa El Team Llamas Nos Hemos Venido Al Evento Católico Del Año Organizado Por La Campaña Arquidiocesana Ciervas En Concierto Bueno Esto Me Encanto Demasiado Son Muy Alegres La Canción Que Más Me Gusto Confía En Dios Y Es Porque Dios Siempre Está Con Nosotros Y Siempre Tenemos Que Tener Presente Que Allá Está Él Para Todo Mi Canción Favorita Fue Junto A Mí Porque Sé Que Dios Siempre En La Buena Y En La Malas Está Conmigo Me Encanto Porque Más Allá De La Música Que Es Muy Buena Me Encantaba Cada Vez Que Iba A cantar Otra Canción Las Reflexiones Que Pero Que Siempre Vale La Pena Porque Lo Hacemos Para Recaudar Fondos Como Todo Lo Que Hace La Campaña Arquidiocesana Es Para Recaudar Los Fondos Para El Sostenimiento De Nuestra Arquidiócesis Las Obras De Evangelización Y Las Obras De Misericordia Todo Lo Que Usted Da Aporta A Través De La Campaña Arquidiocesana Siempre Va Dirigido A Estos Tres Aspectos Tanto Por Ejemplo Actividades Como La De Hoy Con La Compra De Su Boleto Usted Colabora También Cuando Hacemos La Colecta En Las Calles Lo Que Usted Aporta En Esas Alcancías Y Por supuesto Las Alcancías Que Llevamos Hasta Sus Hogares Cuando Viene La Fase De Solidaridad De Más Móvil Así Que Si Usted Ve La Misa Televisada Por Ejemplo Y No Puede Hacer Su Ofrenda Dominical Usted En ese Momento Puede Tomar Su Celular Y Hacer La Ofrenda Pero No Espere Necesariamente La Misa Usted Puede Ese Sistema Va Estar Disponible 24 Hora Al Día Siete Días A La Semana Los 12 meses Del Año Así Que Son Mecanismos Que Vamos Accionando Poco A Poco Para Poder Generar Esos Fondos Que Nos permitan Hacer El Trabajo En La Arquidiócesis De Panamá Recordando Siempre Que Iglesia Eres Tú Y Ha Finalizado El Concierto Y En Este Momento Me Protagonista De Este Quiero Saber Cómo Se Sienten Las Hermanas Después Por Saludarlas Cuénteme Cómo Están Empezaría Diciendo Que El Protagonista Fue El Señor Y Por Eso Estamos Re Contentas Lo Hemos Disfrutado Muchísimo Estamos Realmente Contentas Por El Público Ha sido Maravilloso Y Por Acá Qué Me Pueden Decir La Gente Estaba Muy Feliz Nos Alegró Nos Animó Verlos Y Bueno Es Una Bendición Poder Estar Aquí Cantando Y Animar Todos Los Jóvenes A Todo Este País Tan Lindo Que Dios Ha Mirado Con Mucho Cariño Para Que El Papa Venga Estamos Listas Para Este Sábado En La Vigilia Tenemos Muchas Expectativas De Reunirnos Con Los Jóvenes En La Prejo Temejota No sé Cómo Se Arquidiocesana Por Su Gran Aporte Y Gracias A Cada Uno De Ustedes Que Dan Sus Donaciones Para Que Nuestra Iglesia Se Mantenga En Pie Les Invitamos A Que No Se Queden En Sus Casas Sin Hacer Nada Sino Que Demos Ese Granito De Arena Para Nuestra Iglesia Porque Iglesia Eres Tú Así Que Ya saben Hermanos Vamos A seguir Con Mucho Más de Llamas Esperanza Yo no Tuve La Oportunidad Bueno Continuamos Con Más De Llamas Esperanza No Tuve La Oportunidad De Asistir Al Concierto Pero En Verdad Yo Le doy Infinitas Gracias Al Señor Porque Me Dio La Oportunidad De Haberlas Tenido En La Vigilia Eso Fue Como Que Yo Estaba Bien Triste Bien Triste Bueno No Voy a Poder Al Concierto Que No Que Ay Que Mal Pero Después Cuando Me Entere Que Ellas Iban Estar Fue Oh Por Dios Que Bueno El Señor Es Misericordioso Y De La Que Fue Una Gracia Pienso Yo Poder Haberlas Compartido Con Ellas Y Haber Con Cada Una De Un Testimonio De Vida Pues Como Le Entrega Su Vida Al Señor Pues No Pensando En En Que Dirán No Pensando En La Fama El Señor Porque Yo Sé Que Tú Eres Inmenso Maravilloso Y Cada Yo recuerdo Gracias a Dios Tuvo la oportunidad De ir al concierto Y Algunas Recuerdo Que Cuando Se Acabó El Concierto Algunas Se Quedaron Recogiendo Los Instrumentos Mientras Que Otras Salieron A Saludar A La Gente A Tomarse Fotos O sea Nada De Pone Le Dígame Cuál Es Su Nombre Para Orar Por Usted Y Yo Que Wow Que Belleza O sea Como Compenetran Esa 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 Gracia Que Dios Le Ha Dado Menta La Música Pero No Se Olvidan De Su Vocación De Orar Por Los Demás De Estar Pronto Al Hermano Que Necesita Y Yo Que Wow Yo Yo Me Llevo Mucho De Panamá También Está Muy Contento Con Su Presencia Tanto Por Lo Que Compartieron El Concierto Y Tanto Los Jóvenes Encantados Con Ellas En La Vigilidad Yo Nada Más Digo Hashtag Hermanitas Rompiendo Estereotipos Ellas Rompiendo Estereotipos 24 7 Porque Yo Le Comentaba A Personas Que Tal Ves No Son Creyentes O Tal Ves No Le Gusta La Cotólica Y Y Wow Esa Producción Esa Cosa Y Llevan A Jesús De Esa Manera O sea Hay que También Tomarlas A Ellas Como Ejemplo Para Llevar A Jesús De Maneras Distintas Y Romper Esos Estereotipos Y Vamos A Seguir Con Más De Ciervas ¿Les Parece Chicas? Vamos A Seguimos En Llamas En La Vigilia De La JMJ Para Todos Estos Jóvenes Panameños Que estiran al Paco Francisco Están en la Vigilia Pre JMJ Hay gente buena en esta tierra Venida, cristalina y contagiante sonrisa Hay gente buena en esta tierra Que se alegra por lo bello de lo que hay en lo pequeño Hay gente buena Hay gente buena en esta tierra Que ama intensamente aunque tenga sufrimiento Siembra bondados y hay cizaña Resaltan siempre lo mejor que hay en el otro Que se alegra por lo bello de lo que hay en la Vigilia Que se alegra por lo bello de lo que hay en la Vigilia Que se alegra por lo que hay en la Vigilia ¡Viva la Vigilia! La Vigilia Entonces Ven ¡Viva la Vigilia! ¡Viva la Vigilia! Que tu voz grite más fuerte Viva la vida Que tu voz grite más fuerte Viva la vida Que tu voz grite más fuerte Hoy despierto tu preferencia El Señor te abrió la puerta Gracias por querer ser mi amigo Quédate Hoy despierto tu preferencia El Señor te abrió la puerta Gracias por querer ser mi amigo Estás aquí Cada día, cada instante Como mendigo llamas a mi puerta Me suplicas que reconozca El Señor te abrió la puerta Wow, de verdad que tremendo show Tengo que decirlo No puedo decir mi canción favorita Pero el himno de la alegría La combinación, la fusión que ellos hicieron Wow, fue algo como que Yo no podía evitar que no se me salgan las lágrimas Con lo que ellas transmitían Su mensaje mediante la música Las segundas voces Los contracantos O sea, ellas nos regalaron algo O sea, algo totalmente bien hecho Un espectáculo Un espectáculo hecho para el Señor O sea, ellas no son desquemositas Que vamos a cantar y vamos a escribir canciones No, o sea, ellas hacen algo Son unas artistas Totalmente artistas en todo el sentido de la palabra Ellas regalan todo y lo mejor de verdad Se lo quieren dar al Señor Y así nos lo regalaron a todos los jóvenes panameños Que estuvimos en esa vigilia Y al final son un ejemplo de vocación A mí me pasó algo muy curioso Que fue que tuve la experiencia de conocerlas aquí en FTV Y yo le dije a una de las hermanitas Dice que hermanita le voy a pedir adiós Para que me regale la voz de ustedes Y la hermanita me dijo Primero pídele la vocación Adiós Oye, para mí me parece No, adelante Mayra No, lo que pasa es que yo no Escuchando el concierto Conjustando en ese momento Le estaba comentando en estos días a una amiga Que de verdad que es algo preparado Y es algo que uno sin darse cuenta Está bien hecho Estaba comentando en estos días Que la canción esta Ven y me verás En verdad yo la había escuchado Pero no le había metido como mente Como dice para mí Yo no le había metido mente esa canción Hasta que escuché Que la que estaba predicando en ese momento Estaba hablando sobre la resurrección de Jesús Y que el impacto O el acontecimiento El acontecimiento de la resurrección de Jesús Fue tan, pero tan, tan impactante Que él tuvo que haber dejado Su rostro y su cuerpo Pues impregnado en ese lienzo Entonces desde ahí en ese momento Ven y me verás Fue totalmente O sea, ya de verdad Le encontré el significado Y de verdad pude ver Como que Wow, en verdad Si es cierto Tiene toda la razón Totalmente Y tú sabes A mí lo que me encanta también Es que a veces nosotros Las personas que estamos Dentro de la iglesia O somos cristianos Decimos No, bueno Vamos a darle las cosas sencillitas Al señor y todo eso Exacto Y así Hicieron un gran show Así como todos los artistas Es que eso es lo que debemos hacer Así como todos los artistas Que como también Marisol Carrasco Fue un showsazo Como todos los artistas también Pero vamos a ver Cómo fue ese show También de Marisol Carrasco De Marisol Carrasco En su presentación Vamos a verlo Adelante Mi corazón Ardiendo está Porque tu espíritu Vida me da Vida me da Porque tu espíritu Vida me da Alzo mis manos Canto aleluya Porque mi Dios está conmigo El Dios que mora En las alturas Viene hacia mí Alzo mis manos Canto aleluya Porque mi Dios está conmigo Mi vida entera Quiero vivirla Adorando al Rey Mi corazón Bañado está Bañado está Bañado está Del agua viva que tú me das Del agua viva que tú me das Alzo mis manos Canto aleluya Porque mi Dios está conmigo El Dios que mora El Dios que mora En las alturas Viene hacia mí Alzo mis manos Canto aleluya Porque mi Dios está conmigo Mi vida entera Quiero vivirla Adorando al Rey Te adorar Te adorar Oh Jesús Te adoraré Yo con mi alma Te exaltaré Misericordia Misericordia Pana de ti Y te das todo Todo por mí En carestía Divino Pan Divino Vino Dulce Mata Oh Jesús Te adoraré Yo con mi alma Te exaltaré Mi parte favorita Mi parte favorita Fue el momento De la adoración al Santísimo Desde ahí Eso Eso fue el momento Cumbre Y el que más disfruté De verdad El más esperado Sí, también Fue el más esperado De la noche Y al final El que más se pudo Disfrutar Como iglesia Pero En verdad Sí O sea Fue un momento Que llegó a tocar Corazones Que muchos jóvenes Tuvieron la oportunidad De doblar rodillas Ante el Señor Pero muchachas ¿Qué les parece Si ahorita mismo Nos vamos a un cambio Para volver con más De Llamas de Esperanza Santa es tu mirada Señor Tu presencia Nosotros continuamos aquí Con más de Llamas de Esperanza Y como lo pueden notar Tenemos unos invitados La noche de hoy Que nos van a compartir Algo muy importante A ver Cuéntanos Bueno Estamos muy contentos Porque La vicaría de Santo Eduvigis Por primera vez Nos hemos organizado Y vamos a hacer Y vamos a hacer Nuestro primer Yamborí Vicarial Que es un Yamborí Vicarial Es como una feria Pero de todas Las parroquias Que conforman La vicaría De Santo Eduvigis Que son nueve Frank ¿Qué vamos a tener En ese yamborí? Bueno Vamos a tener De todo Definitivamente Si han ido A una feria Parroquial Ustedes se dan cuenta Que eso está en bomba Vamos a tener Artistas invitados De la vicaría Vamos a tener Puestos JMJ Vamos a tener Comida Exactamente Y todo En contribución A la jornada Todo lo estamos haciendo En función a eso Pues porque nosotros Somos los protagonistas Y hay que ponernos Como dice el panameño La capa Y hay que Donar con este evento Claro que sí Y bueno También están todos Invitados Digo La vicaría Santo Eduvigis Corresponde desde San Miguelito Donde está la parroquia Del bosque Hasta San Pablo En la locería Ya sería Betania Los Ángeles Altos del Chase El Dorado Condado del Rey Muchísima gente No pueden faltar Ese domingo Que es el domingo 29 de abril No cocinen en sus casas Porque va a haber Mucha Mucha comida Va a haber juegos Va a haber dominos Para los adultos Va a haber juegos Para los niños Para los jóvenes Díganme una edad Y va a haber juegos Para esa gente Para los perros Para los perros Tú vas a ver El evento Es de 12 mediodía A 5 de la tarde Súper Súper bien La tarde O sea que pueden ir a misa Primero en la mañana A las 9 a tal hora Y luego a Jamborillatán Esa es la idea Esa es la idea Y comida para llevar Para la cena Para el día siguiente Manos cocinados Para el trabajo Y para todos Pero vayan Asistan Esto es algo Como en respuesta A lo que dijo El Papa Francisco Pues vamos a prepararnos Para la próxima Jornada Mundial De la Juventud Así que están todos Cordialmente invitados Pero cuéntanos ¿Dónde se va a estar donando Esta feria? ¿En qué lugar podemos ir? Este yamori El yamori El yamori Por favor ¿Sabes no? El yamori Ejen Es en la cancha De fútbol De la Universidad Tecnológica De Panamá Ya saben Todos vayan El domingo 29 De 12 a 5 En la cancha de fútbol De la UTP Bueno chicos Muchas gracias Ya más esperanza Va a estar por allá Así que ustedes No se pueden perder Este evento Porque va a estar En bomba con Cristo Vamos a ver Un pequeño resumen También O video respuestas No perdón Vamos a ver Un momento de oración Que tuvimos Con el Padre Justo Y Kenia Moreno En la vigilia Adelante Jesús te ama tanto Que a Él no le importa Tu corazón Dañado No le importa Lo que tú has hecho Jesús quiere sanar Esa herida Que tú tienes En tu corazón Jesús quiere sanarte Pero se lo tienes Que entregar Te lo tienes que dar Y decirle Jesús Aquí está Esto es lo que Me aparta de ti Me tiene atado Pero yo hoy Quiero renunciar A eso Señor Y aunque me sea difícil Yo sé que Es difícil Luchar Contra el pecado Señor quiero Tomar Esto Como una responsabilidad Como un compromiso De decirle Te doy más Es que en mi vida Señor Yo no me quiero Quedar con nada Que me aparte De tu mirada Porque tú Señor Me amas tanto Y yo te quiero amar Igual Así que en estos momentos Este Jesús Este Jesús Que conoce Tu corazón Quiere que con confianza Con confianza De amigo Pienses en aquello Que te pesa Que te duele Cada uno En estos momentos Aproveche para pensar En eso Que le está Agobiando Que te está Costando Tal vez algo De tu familia Tal vez alguna Enfermedad Tal vez no saber Qué decisión tomar Porque nos da miedo Tomar decisiones A veces Tal vez alguna Fragilidad Que hoy nos tiene Un poco Atados Tal vez Preocupaciones En tu familia A ver Qué cosa Hoy tengo Que me hace En el corazón Tenerlo un poquito Triste Pongamos la mano En nuestro pecho A ver Todos Todos pongamos La mano En nuestro corazón Y como que Lo sacamos De allí Cerremos Cerremos los ojos Pensemos En eso Que me duele Que me duele Mucho Mucho Y ahí adentro Está Jesús También En el corazón Tuyo Porque Él está allí Con el Padre Y el Espíritu Santo Habitando en ti En estos momentos Y te dice Que lo agarres Con tu mano Y se lo deposites A Jesús Sacramentado Entonces Vamos a estirar Nuestros brazos Estira tus brazos Y dale eso Que te está costando Dale eso Que te da miedo Eso que no sabes Cómo resolver Entrégaselo A tu amigo A Jesús Porque Jesús Te conoce Sabe lo que sufres Entrégaselo De verdad Confía en Él Porque Jesús Está vivo Y hoy está pasando Al costado tuyo Te dice Dámelo Dámelo a mí No lo cargues solo Ni sola De verdad No lo cargues solo Quiero yo Cargarlo contigo Entrégamelo hoy Entrégamelo 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 Porque yo soy Dios Yo soy tu amigo Yo soy tu amigo Y soy Dios Y todo lo puedo Tú Jesús Te lo entrego esta noche Te entrego eso Que me está costando Señor Dame fortaleza Para cargarlo Dame mayor fe Dame más fuerza Jesús Dame mayor confianza En tu poder Bueno yo creo que Hubo bastantes jóvenes De todas las dioses Y eso es muy importante Porque nos estamos ya tomando La JMJ En serio En verdad Fue muy acogida Esta vigilia Siento que Habían muchos más jóvenes Que el año pasado Y es porque en verdad Ya estamos Sabiendo que Necesitamos estar unidos Y bueno Que sentimos Al estar cantando En la vigilia Realmente fue maravilloso El poder representar No solamente a Chitré No solamente Al ministerio de nosotros Sino a muchos ministerios De Panamá Siento que nosotros Oramos mucho Y el hecho de estar ahí Cantando en el Santísimo Fue para nosotros Una sorpresa El Señor siempre nos sorprende Nosotros habíamos ensayado Para otras cosas Pero eso siempre nos da más Porque Él siempre espera De nosotros mucho más Y qué mejor manera Realmente De poder servirle Que ayudar a otros jóvenes A orar A cantar A alabarle A adorarle Eso es Inexplicable Realmente Oigan Continuamos con más De Día Más Esperanza Pero adivinen Hemos llegado Al final Pero nos vemos La próxima semana En otro Viernes de Esperanza No se lo pierdan Y acompáñenos Hasta la próxima Adiós Vamos en el Yamborí Para todos Estos jóvenes Panameños Que tiran al pago Francisco Están en la vigilia Pre-JMJ Hay gente buena En esta tierra Que se alegra Que se alegra por lo grande Y cizaña Y cizaña Resaltan siempre Lo mejor que hay en el oro Que se alegra por lo grande A esa gente Más que buena Yo le quiero dar la gracia Con su vida Hoy sostiene en este mundo Yo quiero ser uno de ellos Yo quiero ser uno de ellos Esta gente más que buena Para construir un mundo justo y bueno Deja la esperanza Deja la esperanza Deja la esperanza